Vamos a bajar, porque a tu volumen no lo vamos a tirar, por eso te pido, y de corazón, pongamos más huevos, para salir campeón. Vamos a bajar, porque a tu volumen no lo vamos a tirar, por eso te pido, y de corazón, pongamos más huevos, para salir campeón. Pongamos más huevos, para salir campeón, por eso te pido, y de corazón, pongamos más huevos, para salir campeón.